Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Como saben, Henry Cavill va a protagonizar el remake de Los Inmortales, la película de Spias Argyle, una comedia romántica que se llama El Proyecto de Rossi, la secuela de Nola Holmes, y también se rumora que va a protagonizar la película o serie de Mass Effect, y pues sigue siendo Superman y por supuesto es Geralt de Rivia, en la serie The Witcher. Y ahora está dispuesto a ser el nuevo James Bond. Y es que de un tiempo para acá, Henry se ha convertido en uno de los actores más aclamados, y gracias a una entrevista se revela que ahora quiere interpretar a James Bond. Recordemos que Daniel Craig se acaba de retirar del personaje, así que el manto está libre. Miren, Cavill dijo que si Barbara Broccoli y Michael Wilson están interesados en que él sea parte de sus películas, entonces con gusto lo va a discutir, porque es algo que le interesa bastante. Como su respuesta fue bastante abierta, le hicieron la pregunta directa, y dijo que sí le gustaría ser el nuevo agente 007, pero dijo que también está abierto para ser un villano en el universo de James Bond. Le recuerdo que la película de Duna se acaba de estrenar, sin embargo se está enfrentando a una difícil situación, porque la película se filtró en la web en alta definición y varios días antes de su estreno en cines. Esto ha pasado con otras películas recientes de gran presupuesto, como Black Widow y Venom. También están disponibles en sitios webs ilegales, pero a diferencia de esta aún no están disponibles en alta definición, ni tampoco hay subtítulos en varios idiomas, por eso los reportes señalan que rara vez vemos una copia con tan alta resolución como la de Dunas, que incluso es compartida con subtítulos en inglés, danés, español y árabe. Según los expertos, la piratería de Dunas está dentro de las expectativas normales del estudio, porque reconocen que este es uno de los daños colaterales al lanzar las películas simultáneamente en los cines y en HBO Max o en otras plataformas digitales. Algunos de ustedes me han preguntado si esto va a afectar a la secuela de la película y lo único que les puedo decir es que es muy pronto para saberlo, pero es muy posible que si continúen con la siguiente parte. No hace mucho, Denivel Knopf dijo que se sentía muy optimista, porque Legendary y Warner lo respaldaban al 100%, y pues la película tendría que ser un fracaso total para que los estudios detuvieran la secuela. Quiero aclarar que hasta este momento la secuela no ha sido anunciada de manera oficial, así que Deadland se lo preguntó directamente a Anne Sarnoff. Ella contestó que si vemos cómo termina la película vamos a saber la respuesta a esa pregunta. No sé ustedes, pero esta es una declaración muy curiosa, porque por un lado puede aludir a que la película solamente va a cubrir la primera mitad de la novela, entonces tal vez está diciendo que están listos para regresar a este mundo en algún momento, o quizás están insinuando que la película termina con un mensaje de continuará. En cuanto lo vea se los confirmo, o si uno de ustedes ya la vio, pues comenten en los comentarios, solamente les pido que no hagan spoilers del final, nada más díganme si termina con el mensaje de continuará. A propósito, Nathan Phileum se volvió tendencia en Twitter después del debut del trailer de Uncharted, pues resulta que los fans de la saga bombardearon rápidamente el estreno con reacciones diversas. Muchos estaban enfurecidos, especialmente los fans de Nathan, y lo volvieron tendencia. Y es que él es el fan casi ideal para interpretar a Nathan Drake. Además muchos fans de esta saga de videojuegos no olvidan aquel cortometraje de Uncharted en donde alguien metió a Phileum como Drake. Y fue una verdadera maravilla, además de que el actor hizo campaña para poder hacer esta película. Pero el estudio decidió irse por otro camino y escoger a Tom Holland, y lo que estamos viendo es una versión más joven de Drake, y al parecer a muchos no les agradó la idea. De hecho dicen que Mark Wahlberg le da más el tipo a Nathan que Tom. Y es que en estos momentos Holland pues está muy posicionado como Spider-Man. Por cierto, Aled Balwin está pasando por un momento muy triste, porque la directora de fotografía murió, y el director de su película resultó herido después de que él disparara una pistola de utilería en la película de Rust, que es una película de vaqueros. La cosa todavía no está muy clara, pero al parecer utilizaron una real con salvas. Él ya expresó su conmoción y tristeza por este trágico accidente. Por el momento todo indica que fue eso, un accidente, y están investigando cómo es que ocurrió. Y por el momento la investigación permanece abierta y activa, y no se han presentado cargos. Al darse a conocer la historia, la familia de Brandon Lee también sacó un comunicado respecto al tema, por obvias razones. Les entristece que esto haya ocurrido otra vez, porque hace 28 años, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, murió en un accidente parecido. Esta noticia ha resonado tanto en Hollywood que ya está tomando serias medidas. Por lo pronto la serie The Rookie sacó un comunicado donde prohíbe el uso de armamento real. Miren, este tipo de noticias son bastante tristes, pero se tienen que compartir para que no vuelvan a suceder. Cambiando de tema, la serie del calamar sigue escalando, y ya es un fenómeno global que trascendió a Netflix. Me imagino que ya te enteraste que hay miles de padres preocupados porque los niños están imitando los juegos de la serie en sus recreos. El detalle es que están haciendo sus propias versiones, en las que las balas se sustituyen por patadas en el trasero. En otras escuelas son puñetazos, empujones o humillaciones. Por ahora solamente han sido casos aislados, pero la comunidad educativa está culpando a los padres de que los niños vean este tipo de series que luego quieren emular en el patio de juegos. Algunos colegios mandaron circulares a las familias en las que se les advierte que la producción coreana no está recomendada para menores de 16 años, porque incluye un alto contenido de violencia explícita. E incluso hay otros que han optado por prohibir los disfraces de Halloween de cualquier personaje del juego del calamar. Y pues ahorita hay un tremendo debate porque hay personas que dicen que debemos de enseñarle a los niños a cómo consumir esa violencia y sobre todo a cómo interpretarla. Otros dicen que hay que tener límites. Y otros dicen que la prohibición va a generar todavía más interés por ver la serie. Y los creadores de la serie, así como Netflix, han reportado que la serie no busca generar violencia. La serie critica que la violencia se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra sociedad. Por cierto, el juego que más se están recreando es el de la luz roja, luz verde, seguido por el del dulce del caramelo. Por el momento la mayoría de estos casos está pasando en Inglaterra y España, y pues parece que la mayoría de ellos se está aprendiendo sobre la serie en TikTok, porque el juego del calamar se ha viralizado aún más por la temporada de Halloween. Y en el universo de superhéroes, los fans están conmocionados porque la película de los Eternos estrenó un nuevo avance que confirma a Superman dentro del UCM. Y desde entonces todo mundo está en éxtasis porque se están imaginando a los Vengadores junto a Superman. Porque mientras DC lo rechaza, esta película confirma que existe en el UCM, cuando menos como un personaje ficticio. Y es que en este trailer tipo detrás de cámaras, vemos una escena donde el hijo de uno de los Eternos dice que uno de ellos es como Superman, y ese personaje le contesta, pero yo no uso capa. Este tipo de referencias sí existen en los cómics, pero es muy extraño que suceda en el cine. Pero este gesto denota que hay un cierto respeto entre ambas empresas. Claro, siempre van a ser competidores, pero en ocasiones se han unido para mezclar a sus superhéroes. Creo que esta noticia de cierta forma ha unido a los dos fandom, porque ya hay muchos que están emocionados porque piensan que este podría ser el principio para el crossover más extraordinario en el género de superhéroes. Obviamente me refiero a un crossover entre DC y Marvel. Creo que ahora sería fácil, porque ambas franquicias cinematográficas tienen un multiverso, así que ya tienen el conducto para que estos personajes interactúen entre sí. Pero hasta ahorita, pues sigue siendo un sueño guajiro, y simplemente fue una referencia. Y Chloe Zhao, la directora de la película, pues ya habló al respecto. Y esta mujer sí que sabe cómo desanimarnos, porque de cierta forma se hace responsable de la referencia. Pero al mismo tiempo nos da a entender que no estaba hablando sobre ese Superman. Aunque todos sabemos que sí lo fue. Ella dijo que está en el negocio de contar historias sobre mitología, y el superhombre proviene del origen de cualquier mitología, y asegura que aparece en muchas culturas diferentes. Así que hay un constructo de este superhombre. Y la gente que creó a Superman y los brillantes cineastas que lo han llevado a la pantalla grande, hicieron su interpretación moderna de esa mitología. En pocas palabras sí es una referencia de Superman, pero al mismo tiempo no lo es. Y se lo hubiera creído si no hubieran incluido el comentario de la capa. Porque como dato histórico, Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, también crearon el concepto de la capa en 1938, y ellos se inspiraron en el personaje del zorro. Y no creo que el zorro esté en la mitología ancestral. ¿O quién sabe? Quizás sí. Así que dime qué opinas de esta referencia, ¿fue o no fue del hombre de acero? A propósito, Sony acaba de agregar dos nuevas fechas en su calendario de lanzamientos para el 2023. Lo emocionante es que ambas películas son de Marvel, bueno, del universo de películas de Spider-Man en Sony. Obviamente por el momento se desconoce qué películas serán, pero una se va a estrenar el 23 de junio y la otra hasta el 6 de octubre de ese año. Y pues la noticia hizo que muchos fans comenzaran a especular, y muchos piensan que una de esas fechas podría ser para la siguiente película de Venom. Así que va a ser interesante ver qué anuncian próximamente. Por la pronto sabemos que la película de Morbius se va a estrenar en enero del próximo año, y después le sigue la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, que sale en octubre, y la de Craven se va a estrenar en enero del 2023 junto a las otras dos películas. Por otro lado, recuerdas que DC ya había anunciado la película de los nuevos dioses de Abba DuVernay, que lamentablemente fue cancelada por Warner. Dicen por ahí que la archivaron porque tenía ciertas conexiones con el Snyderverse, y DuVernay terminó dirigiendo la serie de Naomi para el canal CW. De hecho vimos un pequeño clip en la DC fandom, pero sorpresivamente apareció otro, y este confirma que la serie va a ser muy precisa en los cómics. El clip nos da nuestro primer vistazo a Alexander Great como D, el misterioso mecánico de la ciudad. Naomi cree que él tiene un secreto que podría resolver el misterio de su origen. Parece que la serie va a adaptar la Guerra Tanagar, porque D es un desertor de la Guerra Tanagaria, y el padre adoptivo de Naomi es el que vino a la Tierra en busca de D, pero como todo extraterrestre en este universo televisivo, termina enamorándose y quedándose en la Tierra. Por si no lo sabías, Naomi es una de las historias más nuevas de DC Comics. Cambiando de tema, Giant Freaking Robot reporta que Margot Robbie ya firmó un nuevo acuerdo con Warner para interpretar a Harley Quinn, en tres películas más. Es muy probable que una de ellas sea la secuela del Escuadrón Suicida, porque esa película resultó ser un éxito para Warner, y pues Harley sobresalió en ese escenario. Otra película en este nuevo acuerdo podría ser la supuesta película de Gotham City Sirens. De esta manera Harley Quinn se uniría a otros villanos de Ciudad Gótica, como Poison Ivy y Catwoman. Sin embargo, desde hace mucho no ha habido ninguna noticia oficial sobre este proyecto. Y la tercera podría ser una película en solitario de Harley, pero lo más seguro es que la involucren en otra película con otros personajes. Si esto llega a ser cierto, pues es una buena noticia para sus fans, porque no podemos negar que Robbie nació para ser Harley Quinn, además de que el personaje va evolucionando cada vez que la interpreta. Gracias por quedarte al final del video y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo a la gran bola 8 que ve más allá de lo 20 y que nunca se equivoca. ¡Nunca se equivoca! Y la pregunta de este video tiene que ver con Margot Robbie, porque quiero saber si realmente una de esas películas es la de Sirenas de Ciudad Gótica, porque me encantaría verla con Catúbela y con Poison Ivy. Además, Margot ha dicho que le encantaría ver ese romance con Poison Ivy en el live action. Así que ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo 20. Una de las películas que va a realizar Margot Robbie en DC es la de Poison Ivy, bueno, la película donde va a salir con Poison Ivy, Sirenas de Ciudad Gótica. Y la respuesta de nuestro oráculo es... Las señales dicen no alcanzo a leer. Todas las señales indican que sí. Todas las señales indican que sí y lo escucharon por primera vez en Tube Radio. Así que nos vemos el día de mañana, siempre y cuando haya noticias. Y si no, no olvides que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.